Es una dupla que tiene hambre de triunfo desde que estuvimos en el torneo de escuelas, demostramos que tenemos con Keg y hoy los depredadores se dieron cuenta. Yo creo que ya habíamos estado juntos en el ring como pareja, creo que le gustamos al público juntos, creo que nos acoplamos bien, que tenemos química y hoy pues para muestra un botón, vencimos a los depredadores, una de las tercias más imponentes del Consejo Mundial de Lucha Libre, junto con el hombro y el bala junior, pero creo que somos dignos retadores para el campeón nacional de parejas. Fuenciera tremendo sobre todo con dos luchadores que tienen una disciplina constante con volador junior, ¿cuáles son las armas que ustedes tienen para poder lograr el objetivo que son los campeonatos? Claro, los dos sabemos del hambre que también tienen los depredadores y también de lo que están hechos, pero creo que la nueva generación no se queda atrás porque también nosotros nos preparamos día con día, día con día para dar el mil por ciento arriba del ring, y la próxima semana vamos a demostrar que esos campeonatos no los merecemos nosotros. Pues sí, ya lo dijeron, vienen de una preparación muy fuerte todos los días, al igual que nosotros nos preparamos a diario, hoy también fue un día de entrenamiento, a pesar que nos vieron enteros allá arriba del ring, pero siempre estamos preparándonos para las oportunidades como estas y creemos que nos la ganamos a pulso. Gracias, gracias.